...estamos en el Pago Canajas... ...que es la base de nuestro vino de Almao... ...un viñedo de unos 60 años de edad... ...contembranillo, graciano y un pequeño porcentaje de caverné... ...es espectacular ver aquí las plantas... ...donde se ve clarísimamente la vejez de ella y el suelo... ...fijaros lo pobre que es este suelo, el canto rodado... ...el canto rodado y lo hacen uno de los puntos claves de Igay... ...este es un viñedo donde obtenemos, supone más o menos... ...unas 19.000, 18.000 botellas... ...nunca podemos crecer en Dalmao, solo ese número... ...no hacemos Dalmao como sabéis cada año... ...solo en los años aquellos que son absolutamente excepcionales... ...ahora estamos con el Dalmao 2005... ...y es uno de los parajes únicos de esta finca Igay... ...está a unos 450 metros de altitud... ...aquí sí que buscamos en este viñedo... ...unos rendimientos mucho más bajos buscando concentración... ...hacemos una, en el mes de, en verano... ...retiramos uva de este viñedo... ...dejamos más o menos del orden de dos máximo... ...tres racimos por planta... ...buscando que la planta alimente... ...a un número inferior de racimos... ...de racimos buscando más estructura, más concentración... ...aquí sí que lo buscamos y como os decía anteriormente... ...en Castillo y Igay buscamos elegancia... ...aquí buscamos concentración... ...siempre al lado de la elegancia... ...pero más concentración que en otros vinos nuestros. Oye, la primera añada que elaboráis de Dalmao, ¿cuál es? Dalmao González nace en el año 94... ...hace ya, ¿cuánto tiempo ha pasado? Ya 15 años... ...pero no hemos elaborado todos los Dalmaos... ...el Dalmao 2006 no se elaboró... ...no se va a elaborar el... ...ay bueno, no te voy a contar otros proyectos futuros... ...pero empezó con la idea... ...de generar o de crear dentro de un proyecto... ...como es el de Márquez de Murrieta... ...te iba a hablar de clasicismo, pero ya... ...como he oído últimamente, ya casi neoclásico... ...por toda la revolución que hemos hecho... ...con todos los vinos de Márquez de Murrieta que existen... ...crear un territorio pequeñito... ...de algo, de un concepto mucho más moderno... ...de algo diferente a lo que estábamos elaborando anteriormente... ...entonces elegimos para ello... ...este pago, elegimos unas maderas totalmente distintas... ...una forma de elaborarlo totalmente distinta... ...para mostrar que dentro de una bodega... ...rodeada de mucho clasicismo... ...o mucha historia... ...podíamos elaborar un vino de un corte diferente, más moderno... ...y por eso nos vinimos aquí... ...y elegimos este viñedo que creíamos que era tremendamente exclusivo... ...aportándole además una uva que no utilizábamos para otros vinos... ...que es el Cabernet... ...que lo hace de cierta forma especial el vino. ...y por último, en lo que ha sido el... ...no el relanzamiento porque la bodega siempre ha estado muy lanzada... ...pero la revisión, el replanteamiento de la bodega... ...en el viñedo, ¿en qué se ha notado? ...pues vamos a ver, yo creo que entramos en una era absolutamente nueva... ...en la añada del 2000, hace ya 11 años... ...donde teniendo estas posibilidades que tiene Murrieta... ...con este viñedo propio, estas 300 hectáreas... ...debíamos de entrar en una conversación mucho más estrecha... ...entrar en una amistad tremenda con el viñedo... ...entonces empezamos una, como te digo, un diálogo diferente... ...de esas 300 hectáreas las fraccionamos, las analizamos bien... ...qué viñedo va para cada vino... ...antes en Marqués de Murreta todo el viñedo iba para todos los vinos... ...hacían más selecciones dentro de la bodega... ...hoy Marqués de Murreta se crea, nace en el exterior... ...y del viñedo, luego se hacen los vinos... ...todos los fraccionamos, seleccionamos este pago para este vino... ...este pago para este vino, el capellanía que viene del pago capellanía... ...como lo se llama, y de ahí, de todo ese fraccionamiento... ...hicimos vinos con muchísima personalidad... ...no que antes no lo tuviera personalidad... ...pero buscamos mantener esa personalidad... ...del añada 2000 en adelante ¿no? Lo que sí es cierto es que para alguien que no haya probado Murritas... ...de hace mucho tiempo, se va a encontrar algo... ...que aún respetando la historia de Murrieta... ...muy distinto. Hombre, tú lo has dicho... ...el primer punto que hemos querido hacer... ...es el respetar la identidad nuestra... ...no hemos querido en ningún momento... ...no tenía sentido olvidarnos de los 160 años de historia para nada... ...pero adaptarlo, actualizar el vino... ...y sobre todo actualizarlo a unas personas que estamos ahora... ...llevando el día a día de este proyecto... ...que creíamos oportuno... ...de incorporar conceptos como qué... ...pues como el concepto fruta... ...pues ahora son vinos en nariz con muchísima fruta... ...mucha más fruta que antes... ...un concepto equilibrio en boca entre madera... ...y fruta... ...que antes podían tener mucha más presencia de madera en nuestros vinos... ...y los frescos... ...y luego un tema muy importante... ...que ha sido la gran revolución interna ya de la bodega... ...no en el campo ha sido pues el parque de barricas... ...hemos actualizado todo el parque de barricas de Murrieta... ...y ya además como decía de las reducciones de esas crianzas en barrica... ...hemos optado también por incorporarle un roble nuevo... ...a Marqués de Murrieta... ...entonces claro... ...indudablemente si ha habido... ...hay alguna persona que lo dudo... ...José Luis que no haya probado Murrieta en los últimos años... ...jajaja... ...este... ...pues se va a encontrar con un Murrieta... ...con ese mismo corte de siempre... ...pero actualizado absolutamente... ...y vosotros que estáis continuamente catando vino... ...y conocéis... ...los últimos 10 años de Murrieta... ...habéis visto como año tras año... ...hemos dado un girito de tuerca... ...y estamos ahora en un momento... ...yo creo pues francamente bueno... ...pero es muy importante saberlo comunicar... ...y que la gente lo perciba... ...y lo que queremos es que nos lo enseñes ahora en la bodega... ...vamos a la bodega, vamos todos juntos... ...y que nos ha umen con todos juntos... ...atmos a la bodega...